Hicimos una asamblea a primera hora de la mañana, hoy a las 8, en el Hospital Ferreira de la Asociación de Profesionales Excepcional SICOP, donde se resolvió continuar con la medida de fuerza que se había planteado la semana pasada por 48 horas para el día de hoy y el día de mañana. Y se le solicita al Ejecutivo el pago del retroactivo con el salario de diciembre, o sea, cobrar en enero, ya que se ha hecho el descuento de ganancias en forma compulsiva, como si nos hubieran pagado el retroactivo en una sola cuota, estamos pidiendo que se nos pague, como se descontó de ganancias, el retroactivo. A su vez, también se solicita al Ejecutivo que se ponga al día con las horas y guardias extras antes del 25 de enero del año 2018, que estaríamos hablando de las guardias y horas extras adeudadas del 2017, el último trimestre del 2017. Así que básicamente en eso giran la contrapropuesta, digamos, lo que ha resuelto la Asamblea. Y de no hacerse caso a esta situación, para la semana que viene estaríamos declarando el paro para el martes, miércoles y jueves. En realidad es una medida de fuerza que tiene que ver con una retención de tareas de lo que tiene que ver con lo programado. Por supuesto, como siempre, se garantiza la asistencia de la emergencia y de los pacientes internados. ¿Esta medida de fuerza actual, hasta cuándo se realiza? La medida de fuerza de esta semana abarca los días de hoy, fue a partir de las cero horas hasta las cero horas del jueves, digamos. Vendría a ser 48 horas, todo lo que es el día miércoles y el día martes, todo lo que es programado no se va a estar atendiendo. Digamos, se va a estar atendiendo la emergencia como siempre y garantizando la atención de los pacientes que se encuentran internados. ¿Está previsto algún otro encuentro hasta la semana próxima con el doctor Barrientos? Nosotros siempre tenemos el diálogo abierto, el Ejecutivo también. Y bueno, eso nosotros celebramos que así sea, para poder entablar una negociación que nos lleve a poder levantar esta medida de fuerza que se hizo en la Asamblea por votación de la mayoría de los compañeros.